¡Suscríbete! ¡Samueles! Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Voy por el mundo Voy predicando El evangelio Vamos circumstance Tanto de criatura Quiero escuchar la voz del creyente Pero Señor Que aquellos que lo rechacen En el último día Condenado será Pero De aquellos que lo rechacen En el último día Condenado será Señor Ayúdenos a ser Como luchar cada día Y que nuestra vida Se ha quedado Adelante de ti mi amado Hermano Francisco Desde la Unión Americana Ya nacemos adelante A la hora de Dios Nunca se aparte de los caminos de Cristo A la hora de Dios Fui por el mundo Fui predicando El Evangelio A tu criatura Fui por el Evangelio A la hora de Dios A la hora de los caminos de Cristo Esto es Iglesia Si se alaba a Cristo Que aquellos que lo rechacen Que aquellos que lo rechacen En el último día Condenado será Pero Pero Y aquellos que lo rechacen Y aquellos que lo rechacen En el último día Y aquellos que lo rechacen Y gloria sea a Él Oh, gloria sea a Él Oh, gloria sea a Él Oh, gloria sea a Él Y yo contesta la oración, la oración, la oración Y yo contesta la oración, la oración, la oración Y gloria sea a Él Y gloria sea a Él Oh, gloria sea a Él Oh, gloria sea a Él Gracias, Dios por tus obras, Padre, que has hecho la familia pastoral Y hoy nos unimos al costo de la familia Que siga bendiciéndonos, Señor, a cada uno de tus hijos de hijas, Padre Aleluya, gloria, Dios Aleluya, gloria, Dios Gracias, Dios